buen día gente de youtube primer vídeo del año que grabó con mi casaquita de perú me hubiera gustado grabar el partido por las clasificatorias rumbo no abrigadito ir a alentar sacar declaraciones del hincha así con los colores rojos con los colores blancos pero ya saben que en todo el mundo la situación está mal muy mal está terrible pero eso vamos a dejarlo de lado por un ratito es bueno si quieren ver más contenido deportivo no olviden visitar el canal ya no vamos a ver pero a nada yo le voy a poner el término pero a nada las cosas que tienes que ser peruano vivir en perú para entenderlas pero igual si no las entiendes te pueden causar risa son son imágenes que rondan ahí en las redes pero seleccionadas algunas y tratar de ver si me hacen reír tratar de describirse las vamos a hacer este vídeo de no sé cuántas son son 20 imágenes así cosas que en verdad pueden ser un poquito rochecito un poquito graciositas un poquito inentendible si no eres peruano menos si bueno si eres de sudamérica las terminarás entendiendo definitivamente y vamos a pasar a demostrar hacer una vídeo reacción los comentarios de estas imágenes que yo le he puesto como término peruanas y bien vestido de rojo y blanco y bien vestido de perú y seguimos no olviden suscribirse al canal vamos pero la capital de américa nunca lo olvidaré en verdad son sólo 30 imágenes seleccionadas estas rondas en las redes sociales así que no hay que decir algo más de esto buscándolas y todo pero bien empezamos con la coaster las denominadas consters problemáticas del transporte cuando el transporte sólo buses iba mejor pero miren aquí no no me miren no me miren y ven al agarrado sino su trabajo no y ella no se no se ve dónde está hoy a sala no hagamos eternamente largo este vídeo pero si cosas así se siguen repitiendo hasta con esta situación pasamos rápidamente aquí estos carteles no de eventos que por el momento no se pueden dar eventos en los bulevares en los discotecas 120 nietos son tentación no grupo salsero que intenta hacer salsa y bueno ya pues aquí está seleccionado lo que tendría que ser el chiste este es quien lo editó el chiste es quien lo imprimió el chiste es quien lo puso el chiste sólo es una edición súper bien hecha que uno no lo puede diferenciar y aquí una tradición esto sinceramente es una tradición tener una camiseta e ir a buscar algo de otra camiseta esto es una tradición y bueno esto es aquí no hay meme alguno esto es una arte pues les dejo un vídeo bueno no busquen usted en lista de reproducción de comida y van a ver que yo también he degustado la mítica papa rechena en buena hora viene con carne molida pero cuenta menos te cueste menos carne molida encontrarás más en cebollita pero bueno el que sabe cocinar como se hace algo rico y la gaseosa sabor a chicle no será goma de mascar vamos al siguiente vídeo no foto y aquí y en este verano helado donofrio adquirido por la marca nestle este año probé un heladito de fresa también busquen en el canal de la red comentarles o sea que este vídeo está claro para recortar también también para recortar los videos bienvenidos a la por precaución no saque su móvil y entre paréntesis bueno entre paréntesis no hay chiquitito con una ciudad de emprendedores lavándose las manos la municipalidad como bueno el gobierno el gobierno y aquí bueno un súper que no esto no es algo súper esto es algo no una travesura a ver que alguien ha hecho o lo ha hecho solo para el meme o no sabe no hay peores cosas se puede en supermercado tal vez toda la sandía devorada no para la siguiente para la saga eterna feliz 28 ante todo por eso estoy blanco y rojo rojo y blanco y aquí otro inconveniente del transporte que en verdad estaría bien que también para tramos cortos puedan existir este tipo de transporte no las gustas las combis pero que sean formales ordenados no que tengan algún tipo de recatado de forma y que respeten no los todo lo que es para que el lima esté más ordenada no y aquí se sale la puerta de verdad yo he viajado en combi ni a veces con mi que es con mi combi es este tipo de transporte que está aquí no chiquito así pequeñito todo bien conjuntito pero seguramente para ir a la playa funciones de verano normal pero si va a ser transporte todo el año por lo menos ordena tu puertita y que no le malo de llegar temprano a todos y aquí y tú eres más guasón que Jack Nicholson, bueno el guasón se puso de moda parece que el caballero fue el 31 y es de octubre el día siguiente a Halloween y posa para la foto no a mucha gente le gusta la cámara ahora más que todo que todo trae cámara las consolas trae cámara y aquí bueno un policía me hace recordar la imagen que salió también de en pleno estadio nacional la gente hizo que el policía se leo el gol y aquí se leo daron un domingo de febrero al parecer ahí el selfie con la autoridad que también está mal puede ser muy ameno y todo pero hay que tenerle el respeto del caso no al policía en verdad me hace reír el problema es que me hacen reír todo hace una más que otra pero como ya las he visto y seguramente de repente alguien ya las ha visto pero igual le va a llamar la curiosidad del título quiere apoyar el canal va a entrar a verlas pasamos al reciente pollería no cris aquí hay otro detalle que también lo he visto no le he sacado foto porque a veces uno está en en ruta va a algún sitio y juegan no con la palabra marcas con norcidas marcas peruanas no norquis tambo y les cambian o les agregan una letra le saca una letra o pero están con la tipografía que dice no y poderle de bueno no es el que entra aquí ya sabe que no es norquis bueno pero es igual y aquí el barril del chavo no es un barril de agua el tipo tiene mucho calor o quiere llamar la atención simplemente también tengo vídeos de la playa ojalá le vaya bien a este vídeo para subir más contenido de este tipo pero ya no sólo de perú pues no novedades algunas otras cosas pero aquí el yo me acuerdo que salió la promoción del de un concurso del chavo que te ganas un barril lleno de dulces seguramente el concurso lo puedo ganar tienes un barril lleno de y esto también lo he visto que quieren así ir aquí están que construyen al revés yo creo que primero hubieran hecho la parte de cita de acá que estamos el mouse con varias imágenes no olvides suscribirse listo de reproducción y en este así cuando hay sentimiento lo importante es estar juntos no vayas a comer tu salchipapita o sol les parece de un sol 50 no creo que exista un sol 50 en lima por lo menos rápidamente y aquí un personajillo esos que inventan esos programitas de entretenimiento que entretienen seguramente tiene su público pero aquí está el heladero que vio una riña de faranduleros y se hizo famoso tuvo sus el término era cinco minutos de fama el cuantos minutos de fama de haber tenido 23 y las chicas se prestan para el show y aquí esto también lo he visto en la vida real estas fotos no son hechas para hacer un ganar un concurso de bromas ni porque quieren publicitar algo ni estas fotos son reales esto sucede por lo menos en mi país y seguro en unos cuantos países más que están al costadito cerquita mi país pero esto sucede malogran el la propiedad no el un auto que no es nada barato en ninguna parte del mundo y encima se exponen a causar un accidente y todo pues no la poca risa algunas cosas de estas te ríes porque ya en fin dices cómo puede seguir pasando esto si tú quisieras visión aquí estamos así bueno gastar tanto espacio y en vez de hacer algo aquí no más no gastar tanto material aquí aquí en tu la culpa tambo las personas que les alquiló el local muy mal mal muy mal bueno se dice por sí solo no estoy malito y si pues hay muchos de estos teléfonos públicos en algunos países seguro del primer mundo ya hay pocos o ninguno y funcionan bueno aquí están pero algunos te dicen a veces tienes que preguntar porque a veces arriesgar bueno bueno por 20 50 céntimos pero igual no y aquí un titular exagerado no los medios de prensa física no tienen que sacar permiso alguno para salir a circulación pero tienen que hacerlo de la mejor manera bueno listo para el penal como anécdota he escuchado muchos de que el cholo toleo era bueno en el fútbol era muy bueno en el fútbol y bueno que hablar de un presidente que se le está investigando que se le conoce otras cositas y aquí prácticamente repetido el detalle con la para esto el chiste es que gente que se deje de risa pero esto para esto pasa y acá no sé en qué parte está pero igual no se va a ganar la multa y bueno puede pasar algo no en pregunta la seguridad ya que no sé cuál es el chiste seleccione todavía no apoyo tipo kfc en una avenida en un evento no sé acá está que alumbra esto no sé esta se me pasó a no sé que queda resta aquí sería que ya todo está preparado como detalle alguna vez saliendo de un discoteca algo a estas pollitos que están así ya preparado sólo para calentarlos siempre hay grupitos no de personajes quieren agarrárselo y llevárselo así como que hay estoy pasando y estoy degustando no hay que tener cuidado tienes tu negocio de pollitos ten cuidado y qué decir de esto pues hay gente que alquila su cuarto y es muy chiquito y bueno se hace un cordel en las áreas verdes las áreas verdes son para recrearse para que respire el mundo en que vives bueno y hay gente que lo utiliza cordel que seguramente en algunas partes de mi país o quizá de otras partes termina siendo más normal de lo que puede ser en una capital no bueno en realidad esta foto no sé de dónde es pero también es una alguien que puede ser raro y bueno seguimos tan que se hacen larguísimas las 30 fotos y qué decir pues este parece el centro de lima está muy cerca a caerse o es un adulto mayor no sé por qué porque la gente comparte esto para que dé risa y hay que analizarlo hay que analizar y bueno y esto de aquí sí pues hicieron mil memes no con él el que le tiraron esto al político no sé qué cargo tenía congresista le tiraron esto y él lo tomó en hueco mapa pero si a veces las autoridades causan mucho repudio mucha molestia de la sociedad y esto sí pues esto no tiene que cómo vas a meter un colchón el transporte es bastante protagonista de los memes quiere decir que está funcionando mal necesitamos líneas subterráneas necesitamos más más ciclovías que las respeten necesitamos tipo javier plado no que utilicen números pares números impares porque bueno la javier plado explotaba y no había una punta hay muchas avenidas que no hay hora punta en cualquier momento se repletaba el transporte y era terrible y encima querer utilizarlo para meter un colchón también alguna vez intentado subir peso a un transporte no y pero máximo un bolso en la mano un bolso en otro colchón entero y aquí bueno bueno a qué ahorra pues nuestra boda de trabajo quién sabe para llevar a los invitados bueno también acondicionada que no sería tan mala la idea fuera de servicio bueno y aquí pues no es personaje estos ando para el selfie aquí uno de los píderes son los lentes la patilla todo a menos esto si no me equivoco es el centro de lima parece la avenida alfonso garte centro 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 histórico cercano seguimos seguimos cuantas vamos yo no sé no estoy calculando y bueno es un bistega lo puede bien porque porque está que lo come escondido quien sale porque está que lo com y ahí y debe haber sido un amigo que no vas a adivinar que el costado de los servicios están haciendo esto peor lugar del mundo para comer que lo peor lugar del mundo para comer que lo peor lugar del mundo para comer que lo peor lugar del mundo puto Y yo te amo. Esto me hace recordar que también tengo un videíto del 14 de Feodero. Y te amo todo junto. Y esa T que parece algo. Y bueno, la T que es vergonzoso. Serán todas estas fotos de Perú. Ahí va la... Porque también pueden ser de nuestros países vecinos. Países hermanos. Qué rico ceviche con su real huancaina. Una chamfainita con Tallinn. Qué rico. Y esto ya era necesario. Uno aquí. Rico acá. Rico acá. Pero era necesario ponerle el sí. Sí. Me parece que estaba un cartel con... Pero ya lo entiende la generación de ahora. Tanto que usa el chac. Verdad que me antoja una chicha morada. Interesante. Y bueno ya. Acabamos. Acabamos. No olviden suscribirse. No olviden. No olviden. Ayuda bastante. Compartir. Si quieren este tipo de contenido. Así. Imágenes. Así curiositas. Graciosas. Comentarlas. Explicarlas. Reaccionar. Déjenlo en los comentarios. Igual ayuda bastante. Que vean más contenido del canal. Y también recomendar el canal. Suscribirse. Y dejar sus comentarios. Y bueno. Y seguirme en las otras redes sociales. Estamos en Tik Tok. Canal Tik Tok. Estamos en Instagram. And Twitter. Hasta el próximo. Paquetón. De fotos. Bien. Y Fifth. Gracias.